Bienvenidos a un episodio super especial de este programa que todo el tiempo lo estamos haciendo all the time, que se llama Té la Navidad. Un episodio especial que... ¡Hola! ¡Hola! Gracias un millón. Sabes que soy seguidor así que no quiero sonar como un... como un grupo y para que la verdad que... Tengo varias preguntas. Ok. Pero realmente tengo a alguien que te quería hacer más preguntas que yo. Y esta persona es Don Busho. Don Busho es una paloma estadista. Sí. Que... Yo no soy muy fanático. Yo quiero... Comunista que estoy aquí. Mira Don Busho por favor. Te voy a tratar... Te voy a tratar de controlarlo. Sí, bueno... A veces me controla a mí y me está controlando. Pero es lo que... ¡Hola! Pero... Pero déjeme decirle lo siguiente. No se preocupe. Voto por mí. Usted no tiene que dejar de ser estadista aquí. Voto por mí. Tampoco es un voto por el comunismo internacional. Nada de eso. Si... No tengo que estar aquí. No tengo caso. Eso estoy aquí. Eso es que me da miedo yo. Escucho... Por favor. ¿Cómo tú vas a decirte? Ya soy un antiguo que en el borde. Sí. Estoy aquí. Estoy tranquilo. Mira, lo que quiero es que sepas. Número uno. Que contrario a lo que te están diciendo en el PNP, que si no es esta en casa tienes que votar el PNP Ese es el partido que nos llevó a la quiebre, a la pobreza, a la imaginación, el colonialismo Si quieres un proceso Polonia, espera, yo no me hables de la colonia porque Este es buena colonia No, pero no, es perfume Es perfume, son dos cosas mismitas Yo vuelo la colonia en ti La colonia sabe que no te lo voy a hacer porque yo no quiero vivir la colonia, yo quiero vivir en la estalidad y por eso estoy aquí Yo nunca voy a votar con un comunita No, pero, mire, déjame explicarle lo siempre Número uno, las elecciones generales no tienen nada que ver en que usted vaya a escoger la estabilidad o la independencia Usted va a escoger por quién va a limpiar la casa Para eso yo me hago mismo mismo Otra cosa es que yo sí quiero Yo limpio la casa Yo limpio la casa Acabar por la corrupción Los fondos que usted paga Y que además Los fondos que se los están robando Los de los americanos de la estabilidad que usted quiere Se los roja conmigo del PNP Ay, no se me da bien chino Pero 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 yo quiero que usted tenga la oportunidad también de resolver el problema de la colonia de Puerto Rico Mediante una asamblea de estatus democrática, seria, donde nos tomen en serio en Washington No con esto de las cartulinas dibujadas con crayolas De lo que nos cuestan un millón de dólares al año y no ha hecho nada por la estabilidad Al contrario, te ha hecho daño, verdad Sí, además que a mí no me gusta el de tres enra Yo lo quiero un sang ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Verdad? ¿De qué quiero hacer? Sí, si no me hagan de él 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 Y además que gente de buena fe como él Que cree que él está de la alma Y ha engañado tanto en el PNP Que uno tiene que decirle Mire, no renuncie a creer con usted Que como un estadista Pero ya Es hora de romper con el PNP Que no representa esta dinámica ¿Oíste? Una pregunta ¿Qué me asegura a mí Que si yo doy mi voto por ti No vamos para el comunismo? Bueno, sencillo Primero porque no lo soy Yo soy comunista De hecho Él no sabe lo que es Exacto Él se lo enseñó en la guerra fría Hace muchos años Pero déjeme decirle lo siguiente Usted cree que la estadía ¿Verdad? Ahora piensen Significaría que eso que dice El liderato del PNP Es que si yo salgo electo gobernador Puedo al día siguiente Decretar la independencia Y al mismo tiempo Un estado comunista Y los Estados Unidos El país más poderoso del mundo Pa' bajar la cabeza Y va a decir Ah bueno Como lo dice Monta Hermano Hay que acertarlo Los procesos no son así Esos son mentiras De pasillo Usted lo que tiene Que es tener la certeza Que yo tengo un compromiso Con la democracia puertorriqueña Y que yo no le voy a negar Su derecho A ser estadista Y a votar en su momento Por esa opción Pero caramba Nos han desmantelado el país Tenemos que rescatarlo Para ser una patria Para todos y todas Y disfrutar de prosperidad Sin corrupción Y con progreso Y con progreso Yo creo que para celebrar Este momento Que Don Buccio Te ha escuchado muy bien Yo lo veo que Él nos tranquilizó Ya no está temblando Miren Pues yo creo que Para celebrar Esto Yo estoy con un Sharpie Por ahí Así que ¿Cómo puedes Tan jugar a Buccio? ¿Qué? Sí, que te digo Un dinosaurio Pero... No, no, no Pero que... Don Buccio Recuerda que tú tienes Un dinosaurio de la palma ¿Qué? ¿Qué? Vamos a... Pero con alguien que quisiera No, hombre Con mi nombre Muy bien No, hombre ¿Qué pasa aquí? Ay, mi suerte Ni Trabaho No, va a doler ¿Eh? Por aquí no... No, va a doler ¿Qué? Vamos a ver Por eso Por experiencia Mira que yo Bueno porque es un municipio que a un Juan Mau revolú con el tatuaje de una y otra pero no me dibuja un puñito por el sabor ya me voy a pedir una equis pero ahora ya digo oh oh esto es como un más largo de lo que te he hecho lo tengo ay mago ya mago de maría mira mi hijo de usted el tío está aquí por si acaso por si acaso y ahora estoy tatuando y cuándo que no me guste como en este aire en el puñito ahora más que nunca soy soy penefler ahora más que nunca esta vista soy permanentemente un hijo es lo ideal ahora más que nunca soy penefler el plena ahora más que nunca soy penefler ahora más que nunca soy penefler